¡Hola! Bienvenidos al Noticiero Cultural de Venezuela. Les saluda Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. Con noventa funciones y actividades formativas, regresó al Festival de Teatro y Títeres en las comunidades de Caracas. Lengua, modo de vivir y otras características de los pueblos indígenas son protegidos en registro de patrimonio cultural. Cátedra Historia Insurgente Federico Brito Figueroa continúa ciclo de conferencias. Y comenzamos con una muy buena noticia para los amantes de la literatura, porque desde hoy y hasta el 13 de noviembre estará en Caracas la Feria Internacional del Libro, Philven 2016. Como cada año, se realizarán foros, conferencias, talleres formativos, recitales de poesía y funciones teatrales para toda la familia. En el momento, 349 actividades desglosadas de la siguiente manera. Hay 142 presentaciones de libros, conversatorios, foros y conferencias, 112, un seminario que es el tercer seminario de literatura histórica. Hay una franja de programación de Miranda que se llama Miranda Caleidoscópico, más allá de otras actividades asociadas con el homenaje a Miranda, que está conformada por 12 actividades. Este año la Feria Innova con el libro digital, donde el público podrá descargar sin costo alguno más de 500 obras literarias. De modo que garantizamos que todo el perímetro de Teresa Carreño estará bañado por aparatos de difusión digital para descarga gratuita de libros, películas, videos y música. Nuestra capital está envuelta en las artes escénicas con el Festival de Teatro en las Comunidades de Caracas, en su décima sexta edición. Son 90 funciones programadas que llegan a las escuelas, urbanismos y espacios públicos. Cada función de teatro que hacemos, a excepción de las funciones que hacemos en los parques, en el Parque Alí Primera y en el Parque Miranda, todas llevan conversatorio y talleres, talleres motivadores. Para los niños, para los adultos. Una verdadera fiesta de nosotros, los invisibles, la gente del pueblo, que hacemos teatro y que queremos cosas lindas para esta patria que es preciosa. Con el objetivo de desarrollar mecanismos y estrategias para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, el Gobierno Nacional impulsa el primer registro nacional de patrimonio indígena. Veamos el reporte. Cada etnia es un concepto intangible, pero con creencias, tradiciones y modos de vidas distintos. El registro es una herramienta técnica legal que permitirá amparar no solamente el patrimonio cultural intangible en sí mismo, sino a los propios practicantes, sus credos, prácticas y manera de vivir de cada grupo. Yo creo que nosotros tenemos mucho que conocer de nuestra ancestralidad indígena, muchísimo que conocer. Mucha gente desconoce que hay más de 45 pueblos indígenas en Venezuela y esos 45 significa una diversidad importante de lenguas. Saquemos la cuenta. Si la lengua oficial es el castellano, etcétera, etcétera, y las otras lenguas no son oficiales. Para mis efectos y para el efecto de la revolución, todas esas lenguas son lenguas oficiales venezolanas. Previo al lanzamiento oficial de este sistema, ya el IPC tenía un largo camino recorrido en el levantamiento informativo. Hasta la fecha ha visitado cuatro pueblos originarios, el Añú, Yabarán, Chaima y Guayú. Si usted revisa la página rpc-venezuela.gov.be, encontrará la ficha de Luz Marina González, representante del pueblo Guayú, a quien su comunidad declaró portadora patrimonial. Fue realmente la emoción más hermosa que tuve, porque cuando un grupo de ancianos te señalan y dicen, eres tú la que debes de ir como portadora, teniendo ellos los conocimientos. Y son ellos los que te dicen, tú eres la que tienes que ir. Imagínate la emoción que uno siente. Este es el comienzo de un proceso que irá enriqueciendo los propios grupos étnicos. ¿Checuana será el próximo pueblo indígena a abordar? Sin embargo, si usted quiere adelantar el proceso, puede venir hasta acá, hasta el Instituto de Patrimonio Cultural. Está ubicado en el sector Caño Amarillo, Caracas. En las regiones lo puede realizar a través de los gabinetes culturales o las oficinas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Se reportó para ustedes, Nayfer Suárez. Y la Biblioteca Nacional sigue apostando a la dignificación e integración de las personas con discapacidad visual al campo de la lectura. De esta forma, 15 personas están recibiendo clases de géneros literarios. Veamos. Se realiza mediante un innovador taller que gestionó la joven Adriana Rodríguez, quien coordina desde hace nueve años el área de servicio para personas con discapacidad visual de la institución. Ella ama las letras y de allí su inspiración. Poder generar un espacio de formación en el que hagamos que personas con discapacidad visual, que históricamente han estado relegadas del hecho de leer, del ejercicio de la lectura, del ejercicio de la escritura, puedan acercarse y puedan acercarse a nuestro acervo literario venezolano, que es muy amplio, muy completo, en el que hay mucho talento por descubrir. Bueno, mira, de verdad que muy contenta, con mucha expectativa. El director ejecutivo de la biblioteca, Sadi Loaiza, será quien dicte el taller que se efectuará todos los martes hasta el 13 de diciembre. Destacó que en la República Bolivariana de Venezuela el libro no tiene fronteras ni limitaciones. Nos vamos a reunir con un aproximado de 15 personas que se inscribieron en este primer taller, que esperamos ser el primero de muchísimos. Bueno, desarrollaremos la lectura, pero conversábamos con Adriana en la planificación del mismo, que también la escritura en braille de lo que refleja la escritura misma, bien sea de poesía o de narrativa, será también parte de una segunda fase de este taller. Un servicio gratuito que los incorpora al conocimiento, tal como se refleja en los objetivos del Plan de la Patria. Dio inicio el segundo ciclo de conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente, Federico Brito Figueroa. Veamos. El historiador y analista político Vladimir Acosta fue el encargado de exponer cronológicamente los antecedentes sociales, económicos y culturales de la etapa colonial venezolana. A su juicio, los ciudadanos deben superar la mentalidad de colonizados para cambiar la actual coyuntura que atraviesa el país. La tarea nuestra fundamentalmente es defender esas conquistas, defender los logros de esos procesos, pero tenemos que tratar de darles un verdadero piso, es decir, un piso sólido que permita entender y hacer entender que esos procesos tienen, que no están flotando en una base insegura, sino que tienen una base verdaderamente sólida que puede permitir que esos procesos sigan avanzando. Quienes han decidido irse de Venezuela representa una acción determinada por el fenómeno de falta de identidad que Acosta atribuyó al tema colonizador. Piensen un poco en los venezolanos que han emigrado en fechas recientes huyendo de este gobierno horroroso y de esta cantidad de negros por las calles que verdaderamente no los dejan caminar. Y la élite, pantallera, ridícula y antinacional como siempre, ahora se siente ya no española como en el siglo XIX, sino gringa. Y trata de imitarlo. Invitó al público asistente a restablecer la cultura del trabajo y difundir valores educativos. Crear una cultura del trabajo significa que nuestros canales sirvan para algo mejor para lo que sirven. Es decir, que le den importancia a los temas culturales, que no subestimen tanto los temas culturales, que la política nuestra eleve su nivel. La Cátedra de Historia y Surgente que adelanta el Centro Nacional de Historia es un espacio para la incorporación y rescate de ideas. Para esta edición, el Centro Nacional de la Historia preparó 10 conferencias gratuitas. Se editarán todos los jueves hasta que finalice el año. Ahora seguimos con un resumen de las actividades que en el marco de la Agenda Cultural Bolivariana disfrutaron las familias venezolanas. Cantándole a Lee junto a la banda marcial de Caracas, así se llamó el concierto para festejar los 75 años del natalicio del cantor del pueblo. Por dos horas exactas, cantores nobeles y de trayectorias se pasearon con sus voces por esas canciones que aún son una herramienta de lucha efectiva. Es satisfecha de ver que tenemos un buen relevo de cantores populares. Y de ese canto militante nos vamos a PDVSA la estancia en Altamira, donde el zapateado recio del llano, el arpa, la maraca y el canto se hizo sentir en el cierre del séptimo festival de Joropo, un evento que inmediatamente inspiró a bailar. El arpa, cuatro y maracas, también resonaron en Yare, Estado Miranda, donde participó todo un semillero de nuevos valores de la canción priosa. Con el sonido de la arpa y la música, hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba noticultura BTV y arroba ahocando BTV. Ya volvemos con más información. Bienvenidos entonces al espacio de encuentros en su noticiero cultural. Estamos hoy con el alcalde Francisco Garcés. Bienvenido, ¿cómo está alcalde? Bien, muchas gracias por la invitación, Ana Rosa. Vamos entonces a conversar sobre el Festival de Teatro de los Teques, con un lema bien interesante. Ven a verte. ¿Por qué ese lema? Bueno, eso fue parte de la escogencia del lema que hicieron los grupos de trabajo, los grupos de teatro que hacen vida allá en los teques, pues en el municipio de Huequepuro, donde ellos establecieron que la gente va a verse representada en esas tablas, en el teatro, porque gran parte de lo que nosotros vamos a mostrar es parte, digamos, de esa esencia de los grupos de trabajo en los teques, que por supuesto con todo el contexto nacional, pero donde el pueblo va a ser representado y donde se va a ver reflejado a través de las representaciones de nuestros grupos. ¿Son grupos de teatro constituidos? ¿Son grupos de teatro comunitarios? ¿Quiénes participan? Bueno, mira, hay de todo. Básicamente, por supuesto, hay la gran parte, son grupos de teatro constituidos. Nosotros tenemos alrededor de 70 grupos que se van a presentar. Entre ellos está inclusive la Compañía Nacional de Teatro, una cantidad de grupos a nivel nacional, los cuales participaron y fueron escogidos finalmente en el Festival de Teatro, pero también tenemos teatro infantil, tenemos teatro comunitario, tenemos teatro obrero, es decir, fábricas y grupos de trabajo de los teques, del municipio, van a hacer representaciones teatrales en espacios, digamos, de las comunidades. Están inclusive grupos de teatro locales que van a hacer representaciones en las comunidades y tenemos, digamos, un ámbito total, si nosotros podríamos dividirlo así. Las presentaciones que vamos a tener en Villa Teola y en la Escuela República del Paraguay, que son sobre todo los grupos constituidos, los grupos de teatro infantil que van a estar, digamos, también en diversas comunidades, así como también una parte que va a ser la parte circense. La semana, digamos, próxima vamos a tener representaciones de circo en los teques como parte, digamos, de toda la programación que tenemos del Festival de Teatro. Y entre todas las buenas noticias del Festival de Teatro también está la inauguración del Teatro Lamas. Cuéntanos un poco sobre eso, ese nuevo espacio para la comunidad de los teques. Bueno, sí es. Mira, ese era un espacio que tenía un poco más de 25 años cerrado, el cual, bueno, estaba en silencio. Una de las cosas que nosotros nos propusimos, pues, al inicio de la gestión y que además era parte del requerimiento, del llamado de la gente, era reabrir, reinaugurar, retomar. Entonces, para eso nosotros hicimos primero un trabajo de investigación, sobre todo este escenario, que es un escenario que data de finales de los años 40, que fue inaugurado en el año 50 y tanto, y que, bueno, tenía bastante deterioro, tenía una cantidad de cosas desde el punto de vista de infraestructura que mejorar, así como también adecuar lo que son las cualidades desde el punto de vista del sonido y de la iluminación a, digamos, la época actual. Afortunadamente hemos contado con un buen trabajo, un buen trabajo de nuestra gente, y hoy estamos brindándole la oportunidad de que este sea un nuevo espacio. De hecho, va a ser, digamos, tal vez el ícono cultural de nosotros en los teques, y que, bueno, está a servicio, por supuesto, de toda nuestra gente, de todos los grupos, y esperamos además que esté insertado en la programación nacional de las agendas culturales. Perfecto. Con esa intención de que la gente vaya a vernos, vamos a decirles entonces las fechas del Festival de Teatro para que la gente se acerque entonces allí. Bueno, el Festival de Teatro está desde el 27 de octubre, que pasó hasta el 13 de noviembre. Este 13 de noviembre será la finalización, pero por supuesto continuará el circuito de teatro, el circuito cultural en los teques, pero sobre todo es un buen momento para poder apreciar acá en la zona central, en los Altos Mirandinos y en la zona central, parte del talento nacional. Se dan cita a más de 70 agrupaciones, más de 120 presentaciones para todos los ámbitos. Si buscan en nuestra página web, www.alcaldiadehueguepuro.gov.be, pueden ver la puesta en escena y para que vayan a verse. Perfecto. Con esa invitación, además nosotros tenemos una invitación de parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y es que este domingo estrena por BTV el programa documental Milenio Libre con entrevistas para intelectuales, de entrevistas para el pensamiento crítico. Lo invitamos también a que disfruten de ese programa nuevo. Las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural. Veamos. La recomendación imperdible de hoy en materia de cine es la cuenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Allí podrán tomar nota de la cartelera del Festival Caracas Dock, que inicia el próximo 4 de noviembre en el CELAR, en la ciudad de Caracas. Seguimos con la agenda cultural bolivariana, que se despliega por todo el territorio nacional. Por eso la cuenta del Instituto de Cultura del Estado portuguesa lo invita al Festival de Teatro de Occidente, un festival en movimiento, en Guanara, del 10 al 19 de noviembre. Y llegó la Navidad en Venezuela. Por eso la cuenta del Teatro Teresa Carreño nos anuncia que pronto podrán adquirir sus boletos para disfrutar de la mágica historia El Cascanueces, un clásico navideño que les recomiendo personalmente. Finalmente, cerramos nuestro recorrido por la web en la cuenta de Amazonia Films. Ya llegó a las salas la película Bambi C4. Y justo con este último tuit presentamos nuestra sesión de expresiones, hoy con Bruno Mateo, crítico de cine y teatro, quien nos comentará sobre esta película. Veamos. Bueno, hablando, vamos a hablar un poco de esto de la película Bambi C4, o como originalmente se llamaba alias Bambi C4. Es una película, es un drama, es ilusnante, lo que llaman thriller en lo que es en la filmografía. Es una película que trata sobre el terrorista cubano nacionalizado venezolano en la esposa carriles, donde vamos a ver la vida de él desde su perspectiva. Es decir, él va a estar contando su historia desde la cárcel en Texas. Y un poco vamos a ver también todo sobre lo que sucedió aquí en Venezuela en los años, aproximadamente en los 1970, cuando, por supuesto, estaba dentro de la policía venezolana en ese momento. Es una película totalmente espeluznante que deben ver, ¿por qué? Por la sencilla razón de que estamos hablando sobre nuestra historia contemporánea en Venezuela, algo que no ocurría frecuentemente en el cine venezolano. Gracias a Amazonia Films y a la Villa del Cine podemos ver esta película de Eduardo Barbarena, donde vamos a observar un contenido específicamente venezolano. Es decir, nos vamos a identificar, de repente no nos va a gustar, porque es una historia que siempre se ha ocultado. Es como lo que llaman en educación, un currículo oculto. Es una película bastante interesante en cuanto al contenido. En cuanto a la técnica y a la tecnología, puedo decir que estamos avanzando a pasos agigantados gracias a todo lo que ha invertido el Estado venezolano en ello. Vamos a ver una fotografía maravillosa, sobre todo vamos a ver los cambios de época, justamente gracias a esos cambios de luces. Vamos a ver al principio de la película, en los años 70, a un Loco Saga Carriles joven, donde la fotografía y la iluminación nos va a remitir específicamente a esa época. Lo vamos a ver luego hacia una ficción del 2006. La historia acaba de decir que es una ficción que ocurre en el año 2006, cuando las elecciones, donde supuestamente va a haber un atentado contra el aspirante al presidente de la República, que en este caso sería Hugo Chávez Frías. Y vamos a ver también el sonido. Una cosa que estuve comentando con otros amigos críticos también, es justamente cómo ha mejorado muchísimo la tecnología en el sonido en el cine venezolano. Ya estamos a la altura de muchísimos cines, desde los cines de famosísimos Hollywood hasta Bollywood también podemos hablar. Es una película altamente recomendada precisamente por eso, tanto por la tecnología como por el contenido. Un contenido totalmente venezolano, totalmente histórico, algo que debemos tener pendiente, sobre todo por esos hechos tan lamentables que ocurrían en lo que llamamos la Cuarta República, donde ocurrían esos crímenes, esas desapariciones políticas y demás. Gracias, Bruno. No pueden dejar de ver esta película, un esfuerzo muy interesante del cine venezolano. Ahora, los invito también a hacer de la cultura una cita cotidiana para enriquecer nuestros días. Le invitamos a llenar de esperanza su agenda. Por eso, en el noticiero cultural de Venezuela, hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Comenzamos. El viernes 4 de noviembre se desarrollará el sexto festival itinerante del teatro en el Estado Bolívar, en la Escuela Vicente Salles Comunidad El Rosario, Sector San Félix, a las 9 de la mañana. Para el sábado, desde las 10 de la mañana, están cordialmente invitados a disfrutar de Dante Soy Yo, exposición de pintura y grabados del artista Ricardo García, en la Sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo, aquí en Caracas. Y para los pequeños de la casa, el domingo se presentará la obra Miguel, el sapo valiente, en el Teatro Alirio Díaz, en Carora, Estado Lara, Zona Colonial. A las 3 de la tarde, así que cerramos la agenda con el día lunes 7 de noviembre. No se pierda la inauguración de la segunda jornada de investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, a las 9 y 30 de la mañana. Para el equipo de Noticiero Cultural, ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes sociales, arroba mincultura.ve y arroba anarosaocando. Finalmente, hoy nos unimos a esta semana de celebración del natalizo del cantor del pueblo, Alí Primera, con la canción que enciende. ¡Disfrútenla! Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla. Y haga más fácil caminar. La canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y a enfrentar. Que hay otra vida y la tenemos que luchar. Sin conformarnos solamente con soñar. Y sin soñarnos. Si esto no me enciende.